La cuarta Ema Mundial ya comenzó. Mientras usted descansa, mientras usted consume, mientras usted goza de los espectáculos que le ofrece el sistema, un ejército invisible se está apoderando de su mente, de su conducta y de sus emociones. Su voluntad está siendo tomada por fuerzas de ocupación invisibles sin que usted sospeche nada. Las batallas ya no se desarrollan en pasos lejanos, sino en su propia cabeza. Ya no se trata de una guerra por conquista de territorios, sino de una guerra por conquista de cerebros, donde usted es el blanco principal. El objetivo ya no es matar, sino controlar. Las balas ya no apuntan a su cuerpo, sino a sus contradicciones y vulnerabilidades psicológicas. Su conducta está siendo chequeada, monitoreada y controlada por expertos. Su mente y su psicología están siendo sometidas a operaciones extremas de guerra de cuarta generación. Una guerra sin frentes y retaguardias. Una guerra sin tanques y fusiles, donde usted es a la vez la víctima y el victimario. Un país en transversiones sociales, lleno de pobreza, lleno de miseria, con unas élites súper ricas. Es bueno que usted sepa que Venezuela vive dos de los hombres más ricos del mundo. Siendo más ricos que Donald Trump, según la revista Forbes. Son más ricos que Donald Trump, que son Gustavo Sinnero, potentado internacional, y Lorenzo Mendoza, que maneja prácticamente una empresa que prácticamente es un monopolio a los alimentos de Venezuela. Ese monopolio ha cedido un poco a la intervención del Estado, que ha creado, por ejemplo, unos programas alimentarios que permiten al corazón adquirir alimentos a bajo costo y un poco liberarse de la dictadura del mercado que aplica a estas grandes corporaciones que llevan un hábitos determinados y son planteados de gobierno de todos. Esa fuerza se está enfrentando en Venezuela desde 1999, desde que se plantea un sistema de gobierno donde lo principal sea favorecer a los más excluidos, que han sido excluidos por dos siglos. Esa es la principal tarea del Estado. En esa misma medida se afecta a algún interés. Y ese interés se reacciona. Eso es lo que es lo que pasó allá. Vamos a hablar entonces del golpe mediático de abril de 2002 en Venezuela y del sabotaje petrolero que se desarrolló entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. O sea, no invento una cosa y oculto otra. Y eso lo hacen permanentemente en el mundo. Y también está también el lenguaje como arma de guerra mediática. Ustedes no se han dado cuenta que cuando un gobierno es incómodo para cibernita potencia, ya no es un gobierno sino un régimen. El régimen de Chávez, el régimen de Castro, pero el gobierno no va a dar. Ustedes nunca han escuchado el régimen de Obama. La palabra régimen en español tiene un significado muy claro, régimen, sistema y gobierno no es una palabra negativa, negativa, pero lo han convertido en eso. Entonces, es un ejemplo plaza. Todos los gobiernos que son incómodos son regímenes. Y todos los gobiernos que son aliados son gobiernos. Nunca hablan del régimen de Uribe. Ustedes nunca han creado hablar del régimen de Uribe. Es el gobierno de Uribe. O el gobierno de Calderón. Bueno, entonces, el régimen de San José y el régimen de Assad, el régimen de Galá, el régimen de Chávez, etc. Son los intornos. Van imponiendo los términos y la gente se los apropia, pero es una invasión psicológica. Se los apropia. Y comienza a repetirlos. Claro, los medios son, actúan en cadena. O sea, los grandes medios generan conceptos que otras cadenas, más pequeñas, pero que sirven a los mismos intereses, lo repiten, lo repiten, lo repiten, hasta que lo establecen, hasta que lo establecen. Y un poco, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, que cuando manifiesta la oposición, dice que hubo una manifestación de la sociedad civil. Y cuando manifiesta con el gobierno, no son sociedad civil, son los oficialistas. Y lo repite, lo repite, lo repite. Entonces, no civiles, que son tan civiles como nosotros, pero que tienen otra posición política, son oficialistas. Y otros son la sociedad civil, que se escucha como una cosa muy decente. Porque en el caso nuestro, a los charistas le dicen hordas, pero a nosotros se comportan más como hordas, muchas veces, que los que están de acuerdo con Chávez. Hay un caso reciente que quemaron un parque de Chávez, la sociedad civil. Y esa manifestación del 23 de enero se muestra toda a la calle. Toda. Fue una manifestación de verdad numerosa en Caracas. En Caracas, digamos, buena parte de la población es de clase media. No tanto en las provincias del país, en el interior del país. En algunas ciudades como Paracaibo, que es percológico, que es también una clase media fuerte. Pero en general, nuestras ciudades están conformadas por muchos pobres y en la clase media muy pequeñita. En el caso de Caracas también hay muchos pobres, pero como es la ciudad más grande de Venezuela, actualmente se debe estar acercando, no lo hemos visto todavía, los resultados del último censo a los 7 millones de habitantes. Bueno, salió una vez la manifestación de la clase media, que la cual tenía 200.000 manifestantes. La clase media era mucho más grande que eso. Pero la impresión que dio es que era una especie de poder que se habitaba en la playa. Y entonces, a través de esa manifestación, los medios de comunicación comienzan a profundizar el terror y en valentonar a la gente con la posibilidad de poder antivar el gobierno. Los que hay de que opinaba, articuló en la prensa, declaró en estas palabras políticos de que esto se está acabando, de que este señor se va, que no podemos soportarlo más, y crea un escenario virtual de que hay una mayoría en contra de Chávez. Chávez también hizo su manifestación, que no es mayor que la otra, porque simplemente es como, ustedes ven los periódicos, la doncia que me interesa la pluma, ocho columnas, la doncia que me interesa la pluma un rincón. De esa manera oculta una cosa y está con otra, pero que no estoy inventando algo. Tenemos elementos que suberían que ese día iba a caer el gobierno. O elementos que suberían que esa manifestación iba a ser el punto de quiebre. Inclusive, en uno de los diarios más importantes de Venezuela, que es el Nacional, publica en su primera página la batalla final será en Miraflores y en el Palacio de Gobierno. La marcha no estaba convocada para el Palacio de Gobierno. Una marcha estaba convocada, no iba a determinado a otro en el interlación. Pero ya tenían los planes de desviar la barra hacia el Palacio de Gobierno e invalentonar a la gente a que se dirigiera. Fíjense ustedes lo que estaban haciendo antes. Es la profundidad de los conflictos. ¿Han podido esperar a una postura de elecciones que hicieron la mayoría de los Estados Unidos? No. lo que actúa para que se produca un conflicto mayor de la vida. Salve el titular llamando a que esta masa de gente se dirigiera a la alma de la vida porque los planes que también eran de causar muertes desde el sitio estratégico. Publicando a los practicadores desde el sitio estratégico. ¿Para qué? Para crear un escenario virtual de punto y de la vida. cuando la situación se pone difícil el presidente echa de raíz a la cadena nacional llamando a la calma llamando a que no hay enfrentamientos y en ese mismo momento las cadenas nacionales son obligatorias los canales privados tienen que quedarse con un momento muy importante que el presidente de acá pero obviando estas leyes los principales canales de la atención privada dividen la batalla en dos. cuando juramentaron el nuevo presidente porque Chávez fue derogado o sea el Estado Mayor tuvo la posesión del Palacio le pide la renuncia al presidente el presidente no renuncia y le dio preso y se suspende el único canal del Estado que tenía capacidad de transmisión en ese momento con nuestro país que venezolanos de televisión lo toman en este momento se oculta mediáticamente a una parte del conflicto y dan un campo abierto a la otra parte el golpe de Estado de paralización del fuego se quedó paralizado y esto fue la cosa que le dio un momento patrón hay una radio privada que no hizo hijo a los demás de San Marte y Alegría que comenzó a transmitir en vivo de los lugares barrio de Caracas en esta parte del país donde el pueblo estaba saliendo a la calle a enfrentarse al golpe de Estado y a exigir la liberación del presidente y a exigir que se restituyera el hilo democrático grandes masas del pueblo en todas partes algunos caminaron kilómetros hay imágenes famosísimas de una cola de gente que viene desde el puerto de la guardia le queda cuando tanto 30 kilómetros como a 30 kilómetros de la guardia se quedó caminando 30 kilómetros acá la gente fue directamente a los sitios donde se definía el poder sin ninguna orientación de nadie estaba preso el presidente otro día el preso y todo oculto por sí mismo con un gran sentido del poder se fue a los armamentos militares a los guarderes y al palacio de la pobre a rodearlos masivamente una cosa realmente impresionante porque nadie le dijo que lo hiciera lo hicieron porque sabían que ahí se estaba defendiendo el poder los golpistas corrían y los golpistas comenzaban a deshundarse y el pueblo seguía en la calle y miraron todas las noticias y fue una etapa que nosotros recordamos como el doctor miller fue comenzado a poner y hubo animado teniendo velas tratando tratando de tratar lo que ocurrió ocultando que el pueblo estaba en la calle negándolo completamente mientras los golpistas algunos es levantado otros tratando de negociar con los militantes leales lo que pasa es que no tenían ninguna capacidad de negociación porque el poder de fuego de la ficha de la galera era del 80% y no estaba derrotado desde abajo pero tratando de negociar y lanzar el famoso sabotaje petrolero con el régimen que estaba conocido a la turma de la luna como muchos ustedes sabrán en esta petrolera era una industria altamente dignificada y estos señores controlaban todas las claves de los sistemas controlizados a través de los más de todo el negocio en una empresa que era de esta época ya no había obreros llenando los camiones de gasolina en una rillera eso es el pasado esos son terminales donde son ya llenados de negocios todavía el poder mediante lo que nos sube es mucho tiene muchísimas medios en sus manos y así como se puede decir que hay solo canales de televisión que responden enteramente a su interés hay canales pero los principales problemas nacionales se siguen comportando de la misma manera en su tarea de unidades de combate y de batalla de los intereses que están contra nuestra nación eso es real entre ellos el ataque nacional el universal el cual el nuevo país y muchos periodos de la verdadera cadena permanente de guerra mediática de noticias reportajes hay entrevistas que apuntan a la desestabilización de nuestro país la desestabilización donde va a utilizar todo lo que ha utilizado antes y que se utilice en otros países muy probablemente si logra tener una situación mínima de conflictos va a utilizar para militar va a utilizar fuerzas que van a actuar en el centro de los conflictos no para acabar sino para que se profundice y entonces nosotros estamos preparados para esa batalla más de lo que estuvimos pues ya tengo esa experiencia que ya pasó sin embargo es un poder respetable tiene muchos recursos tiene muchos medios tiene gente aunque venezolana hay una proporción según los últimos resultados electorales de un 60% de personas que uno no puede con el gobierno y un 40% de contra ese 40% son millones de personas o sea tienen fuerza tienen fuerza social tienen recursos tienen apoyo el trajeo tienen la ayuda de todos los medios de la derecha del mundo y tienen los medios de comunicación más importantes en sus manos de manera que se desante de allí una consecuencia de la libertad de la libertad de la libertad Gracias.